de poder a poder, rayadas contra Tigres, en un duelo en donde hoy tendremos a un campeón, y esta es ya la presentación. Carlytzel García dice, ahí está el silbatazo, aunque todo mundo se movió, menos el balón. Ahora sí se pone en movimiento la gran final del fútbol mexicano. Tigres contra Rayadas, gracias por acompañarnos de poder a poder los dos equipos, y de inmediato Stephanie Mayor llevando la pelota, posibilidad, la primera para el equipo de Tigres, abriendo por el lado derecho, la tiene Gómez Junco, lanza el servicio, le vuelve a caer a la 21, dos que le marcan, tiene que retroceder a ir al apoyo, hasta donde está Bianca Sierra, la lateral que trata de meterse por esa zona, le pone el alto muy bien, cadena que mete el cuerpo, saca la pelota y la pone en un costado para que venga el equipo de Rayadas. Rayadas era finalmente Dani Solís, la nacida en Guadalajara, la que hizo contacto con ese balón. Hacia el frente, larga para Rajunov, intenta ganar Nancy Antonio, buen retroceso, zona de seguridad, en donde la está tomando Greta Espinosa, la nacida en Tijuana, abriendo por el lado izquierdo. Ahí está Villarreal, haciendo jugar a la maga, Ovalle, mucha gente que le está marcando, tienen que tocar rápido para tratar de evitar la velocidad de la marca del equipo de Rayadas de Monterrey. Flores poniendo la pelota ahí con el pecho, Burkenro, dos en la marca, ¿qué va a hacer? Intenta esconderla, hacer pequeño ese balón. La marcación que es perfecta, qué buena temporada ha tenido Cristina Ferral, una de las jugadoras más importantes y después se pone en el traje de luces para tratar de salir por ahí, aunque de inmediato llega Mónica Flores con su experiencia de haber jugado en Europa, retomando el balón para el equipo de Rayadas. Esférico que queda a la deriva, intenta despejar el conjunto de Tigres que en este momento está siendo atacado con mucha gente de Rayadas del equipo que hoy es visita. Desde el fondo la rompe, no quiere nada en esa zona Ovalle. Recordar a la gente, Ramón, Sara, que nos acompañan a través del hashtag Ellas Juegan, ustedes han hecho esta temporada junto con nosotros. La protege Mayor, ¿qué va a hacer? Sacó el taconazo, queda ahí para la posibilidad. Atención con esta y la maga le pegó con poca fuerza. Y Alejandría Godínez al final se quedó con ese balón, pero sacaron la jugada de Fantasía Sara. Primero cinco minutos muy moviditos. Hoy tendremos campeón en este circuito. ¿Será Rayadas o será el equipo de Tigres? Lo sabremos. Si termina con el marcador en igualdad, nos iremos directamente a los penales. Así está establecido en el reglamento. ¿Cuánta gente en esa zona en donde vendrá seguramente ese balón? Que viaje en este momento a la guardameta que se queda. ¡Cathy Killer! ¡Se le escapó la pelota! En un balón que le quedaba Merced dentro del área como le gustan a la gran delantera del equipo de Tigres. Sin embargo, no alcanza a controlar. Se le escapa la pelota y Alejandría dice con permiso. Le queda otra vez el balón a Sierra que alcanza a proyectar muy bien. Ovalle dejando la pelota para Cathy Killer por el centro buscando a Mayor. Esférico que es demasiado largo. Recorre muy bien su área de Alejandría Godínez. Y se queda con la pelota. Se fueron seis con treinta. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Allá viene Ovalle. Levanta la vista. Va a meter un servicio. Mayor que recibe con el pecho. Y después la defensiva. Otra vez le cayó a la nueve del equipo de Tigres. Dos en la marca. Puede hacer contacto ahí con Ovalle. Le tocó el balón muy corto. Es el primer recorte. El segundo se mete a línea de fondo. Puede sacar la diagonal de la muerte. Intenta con Cathy Killer. Y una pierna salvadora. Pone la pelota en córner. Punta izquierda. Será para Tigres. La guardameta que está ahí agazapada. Lanzan este servicio. Cerca de Manchón Penal. El remate que es defensivo. Control. Y después. Ese último cabezazo que estaba intentando Greta Espinosa. Le salió sin fuerza. Y a las manos de Alejandría Godínez. En la cancha voy contigo. Vladimir García. ¿Qué nos platicas? Y no ha sido sencillo. Porque las dos que están adelante están bien cubiertas. Y de repente no tienen ninguna compañera para desahogar. Y eso hace que pierdan tan rápido la posición del espejo. Ahí está Katia Echel García. La silbante de este partido. Cuidado. Hay un error. Busca Ovalle. Antes Racunov. Ya se la quitó Ovalle. La deja para Killer. ¿Qué va a hacer? Se da la vuelta. Ahora. La posibilidad en el disparo. Y después un par de quiebres que estaba haciendo Stephanie Mayor. De larga distancia le pega a Gómez Junco. Se cruza una pierna. Y así está arrancando el equipo de Tigres. Una nueva llegada que finalmente se queda en las manos. De Alejandría Godínez. Hasta el momento. Y con 11 minutos. Creo que está jugando mejor el equipo de casa. Desde el fondo ya la tocó Félia Solis. Que hasta el momento ha estado tranquila. Viene Gómez Junco. Y la lleva de maravilla. Intentaba hacer el pase para Stephanie Mayor. Se le quedó corto el envío. Y después el buen trabajo de recuperación de Diana García. Refuerzo que llegó del equipo de León. Y que ganó la pelota. Lanzanes el frente. Aquí atención. Porque viene de Sire Monsiváez. La puede llevar hasta el fondo. Saca esto. Que se estrella en la red. Pero por fuera. No sé si hubo desvío. Sí dijo la silbante. Katia Elcel García. Será córner. Lanzando este servicio. La guardameta que se queda. El golpe de cabeza. Y la pelota que se va por encima. Pero ahora ya viene la respuesta por parte de Rayadas. Que suma gente a zona de ataque. El odiado rival deportivo. Y los subrayos. Solamente deportivo. Son dos instituciones que tienen cuentas pendientes. Y que evidentemente ganar una final. Es muy importante. Ganarla contra el rival que está en este momento enfrente. Es doblemente importante. Creo yo. Y que además está pendiente. Con la victoria de Rayadas en la última final. Por supuesto. Y por lo que pasó también esta temporada. Y por lo que se está escribiendo. Y por el dominio que han tenido estos dos equipos. En los últimos años en el circuito. Gómez Junco. Del centro. Buena. Buen control. De maravilla. De Stephanie Mayor. Tocaba para afuera. Ovalle. Después todavía va a Mayor. La deja para Ovalle. Puede sacar servicio. Hace un primer recorte. Se quita Rajunov. Toca hacia el centro. Antonio pone este balón demasiado largo. Recoge Alejandría Godínez. Y nosotros alcanzamos ya el 20 del primer tiempo. Tigre 0. Rayada 0. Sí. Porque viene Rayada. Se abrió el espacio por derecha. Tocan para Burken Road. No hay fuera de lugar. ¿O sí? No, no hay nada. Sigue Burken Road. Saca el servicio. Se estrella en Bianca Sierra. ¿Dónde anda marcando? Ahí está todavía Burken Road. Dos en la marca. Entre Antonio y Sierra la quieren desarmar. Le podría pasar la pelota a la número tres. Ahora le hacen el torito. Le quitan la pelota y la sacan de esta forma con punterazo. Arrimando ese balón hasta la mitad del terreno. Se equivocó. Tenía para cubrir el balón y dejar que saliera para el tiro de esquina. La quiere ahí recuperar. Y ya haciéndole el dos contra uno defensivo. Ya le terminaron quitando precisamente el esférico. Pero se ha vuelto muy impreciso. Sí, las dos generan. Las dos buscan. Pero falta precisión. Me parece falta calma por parte de los dos equipos. Sobre todo de Tigres. Tiene la ventaja no renunciar al frente. Pero estoy a hacerlo con más calma. Paseo el balón. Y las surgidas son las de rayadas. Ellas son las que tienen que correr y recuperar el esférico. Sale desde el fondo. Se mueve cadena. Dani Solís también intentan ganar esta zona en el terreno de juego. Bien pasa el balón. Recepción y después problemas ahí para tenerla para Valencia. Feria Valdés. La ha nacido allá en la frontera en Tijuana, en Baja California. Intenta pasar por ahí Gómez Junco. Jugadora que tiene una gran experiencia. Y que me parece que cuando Pollo tuvo que salir, tomó esa posición. Con goles y con buen fútbol, con presencia y con profundidad, se ha ganado la posibilidad de estar nuevamente en una final. Son diferentes características, ¿no? Belén Cruz es rápida, es desborde, es pico al área. Pero lo que te da Gómez Junco es, me parece, más presencia en el medio campo para ayudar un poco a Antonio y a Mercado. Y el tiro de larga distancia. Eso sí es el plus que te da el acuerdo apoyo, pero te habla de la calidad de jugadoras que tiene Tigres. Para ser campeonas, para estar en tu quinta final, tienes que tener un plantel así y ahí lo han demostrado. Y la capulqueña está lista, eh, digo, con algunos problemas, pero si la necesitan, va a ingresar en el segundo tiempo y será decisión de Roberto Medina, el técnico. Y del otro lado, el Tito Becerra, que fue ya campeón como jugador, que fue ya campeón como técnico y que está buscando el bicampeonato. Ahí está Kathy Itzel García, hasta el momento, buen trabajo. De lo mejor del arbitraje, hay que decirlo, eh. Sí, sin duda. En esta liga. Incluso Francia, ¿no? Después de, claro, agua pasada de Iremos se equivocó. Sí, se equivocó en algunas decisiones. Pero fue una muy buena temporada. Pero a lo largo de la temporada fue de la mejor, insistimos, no hay bar. Yo sí estaría de acuerdo en que por lo menos en la final hubiera bar. O sea, entiendo que de repente... ¿Y guía quizá? Exacto. De repente ponerlo en, sobre todo porque algunos equipos juegan América en Cuapa, uno en el Barreal, en donde quiera, es complicado. Pero si sabes que la final, por lo menos, son en estadios, ahí me parece que sí se podría habilitar. Sería una buena idea para la liga. Ahí se las dejamos simplemente, votando. Oye, Vladimir, platícanos cómo se ha vivido en la ciudad. Sabemos que se divide, ¿no? Porque, bueno, ahora nos dirán porque viene ya el equipo de rayadas. Y Gómez Junco recoge aquí este balón en la zona del pasillo. Lanzó un servicio y atención porque se hizo contacto en la defensora del equipo de rayadas que toma aire. Y muy bien, la silbante Katitzel García dice, hay que darle un poco de espacio para que respire porque le pegan en la boca del estómago. No, y después se acerca con Mónica de forma deportiva también, Gómez Junco, entendiendo que, como lo dices, es una batalla, pero 100% deportiva. Viene del equipo Valencia, esta jugadora la que hizo contacto en el estómago. Ya la tiene Alejandría Godínez. Y ahora sí, Vladimir García, platícanos acerca de cómo se divide la ciudad cada que juegan rayadas y tigres. Sí, mira, ahora es una temporada completamente especial, distinta, ¿no? Por todo el tema de la pandemia, pero mira, yo te voy a ser bien sincero. En el partido de ida, cuando arranca estos primeros 90 minutos por la final, ahí en donde está mi casa, su casa, bueno, se escuchaba el griterío de gente cuando caían los goles o cuando no se marcaba algo, cuando había una jugada de peligro. Es decir, la gente muy atenta, por supuesto, ahora desde casa tratando de cuidarse, pero no quita eso, la pasión con la que se vive. En las redes sociales, que es el termómetro más cercano que tenemos diario o en todos los días, pues también, ¿no? No se habla aquí, ustedes lo saben, aquí no se habla de otra cosa que no sea tigres, rayados, el equipo varonil y femenil. Exactamente, se vive de una forma única, diría yo, probablemente el fútbol. Y saludos a toda la gente del bello estado de Nuevo León. También, bueno, el equipo de rayadas, ahora teniendo más contacto, decían después del primer partido que no habían encontrado la forma de tener la pelota, que se las había arrebatado tigres. Suele hacerlo, pero la principal preocupación para Tito Becerra y sus jugadoras era exactamente eso, quitarle un poco más el balón a un equipo que está acostumbrado a tenerlo. Que yo me voy una vez más al clásico de temporada regular, ahí sí le quitó un poco más el balón, por lo menos al principio, ya después con la ventaja. En el marcador, sí se lo entregó el conjunto de rayadas, ya no tuvo tanto problema en replegarse, en jugar al contragolpe. Pero es de los pocos clásicos, junto con la vuelta de la final anterior, donde le ha quitado el balón y ha ganado rayadas. Y es que es más fácil, obviamente, teniendo el esférico, tratar de generar a simplemente pelotazos. Eso es muy sencillo para la defensa de tigres, tiene que construir mejor el cuadro de Becerra para realmente poner a prueba a Ofe Solías. Bueno, las redes sociales, ¿cómo están, señor Tame? ¿Están tranquilas o movidonas? Increíble, como siempre. Muchísimas gracias. Saludos a Linky, Peca, colaboradoras, Blanca Boiso, como siempre, Iván. Muchas, muchas gracias, Guillermo Molinas, profe Richard Valens. Gracias, Antonio Domínguez, Francisco Severo, Edgar Jaramillo, Jorge Javier Zavala, Vinicio Cerón. Todos ustedes, muchas, muchas gracias. Oye, rápido, no lo ha mencionado Tame, pero yo menciono, por supuesto, a Carlos C. Tune, a mi hermano, te dejo. A tu hermano, cuidado con esta, puede llegar. Saludos al hermano de Sara, al Canelo. Y bueno, nos ha sido toda la temporada y saludos a mi papá. Sí, a Lalo anda un poco malito, así que le mandamos un beso y un abrazo. Gracias, Blady, gracias, gracias. Mete, velocidad mayor, intenta llevarse, pero le hacen una doble marcación, aunque con falta, según indica Kati Itzel García. Ese balón será para Tigres. Cuando viene esta posibilidad de servicio, cerca de la frontera del área, pasó la pelota. Cuidado, cuidado, la tiene Kati Killer, estira la cabeza y no alcanza a hacer contacto. Después viene el silbatazo a la bandera en todo lo alto, pero Kati Killer estuvo cerca de ese balón y al menos hubo preocupación sobre la puerta de Alejandría Godínez. Que aguantó hasta donde pudo, esas son muy complicadas para las arqueras, ¿no? Sí, claramente. Habían dos, ¿no? Claramente estaba tanto Nancy Antonio como Kati Martínez adelantadas, pero entre que sí, entre que no, aguantó Alejandría, porque si sale tantito y se la tocan, obviamente ya la agarra fuera de su zona y termina pagando el precio, pero sí, fuera del lugar. Así que una buena decisión, una vez más, por parte del cuerpo árbitra. Qué gran trabajo de Mariana Cadena, salió en el momento exacto, Cacho lo hizo de maravilla. Allá viene la maga, Rajunov en la marca, el servicio peligroso. Rechace por parte de la defensiva y después hay que sacarla. La tiene Rajunov, la pelea el equipo de Tigres y rápidamente la está volviendo a tomar. Y tienen que retroceder porque hay una zona en donde hay un montón de jugadoras, no hay claridad aunque se abre el espacio. El lado izquierdo es de Tigres, allá viene el servicio. El servicio no alcanza a ser contacto mayor porque el centro fue con demasiada profundidad. Gómez Junco se cruza en el viaje de la pelota, servicio de manos para Rayadas. Sigue sin poder tener Rayadas la posibilidad de ilvanar una jugada con base en toques. No le permite, vean hasta dónde está la presión que está ejerciendo Tigres. Y pone jugador, sí claro, la van a robar. Qué problemas en defensa de pronto para Ania Mejía, para Mónica Flores, para Cacho Cadena, para Ricla Rajunov, porque Tigres ataca con jugadoras que son muy veloces hacia la portería. Ya la conocemos a Valle, le pega muy bien. Vamos a ver si ahora lo vuelve a hacer de esta forma. Sale la guardameta con los puños. Está sacando ese balón de zona de riesgo. Va por ella Stephanie Mayor. Ahora va a ser difícil que pase. Lo va a intentar. Enfrente tiene a Mónica Flores. Le hizo buena la marca. Tiene que venir con el apoyo. Llegando Liliana Mercado. Zully, qué va a hacer con derecha. La pone ahí, en la frontera. Doble cabezazo defensivo. La ganaba el equipo de Rayadas. Se duermen, parece una falta. Le quitamos el parece. Oportunidad para Tigres. Podría venir un disparo de larga, larga distancia. Allá viene viajando la pelota. Y en el fondo y en dos tiempos. Muy bien, Alejandría Godínez. Se quedó con ese balón. 30 son historia. 0 a 0 el marcador. Y en la cancha, Vladimir García. Sí, comentarles. Yo me voy mucho con la probabilidad y la estadística de lo que pueda suceder esta noche. A ver, estamos hablando de dos de los equipos con mejor poder ofensivo, mayor combinación de jugadas, mayor centros y remates a portería. Pero hay una estadística interesante por parte de Tigres. Te la comento después de esta noche. Atención, el servicio de Burken Road tratando de hacer contacto con Desiré. Monsiváis queda corta. Creo que se precipita la número dos del equipo de Rayadas. Incluso se pudo haber metido y tal vez sacado un disparo con pierna zurda. Vemos la repetición. No había fuera de lugar. La vio de primera. Y lo que le dice Desiré es, ve tú e inténtala. Bueno, al menos es lo que yo interpreto por el movimiento con la mano. Y tiene razón Desiré y creo que era más para Burken Road para Desiré y ser un poco envidiosa, ser egoísta. Y yo la defino. Era mucho más clara, sí, o en todo caso hacer el recorte y esperar porque atrás Diana Evangelista venía absolutamente sola. Lo peor que podía hacer es lo que hizo, tratar de buscar a Desiré, además con mucha potencia. Es raro que se pierda la central, tanto Greta Espinosa como Cristina Ferral, que normalmente se ubica muy bien, pero ahí fueron desbordadas por la velocidad de Burken Road. El trazo, le vuelve a caer a Burken Road, media vuelta, disparo que se quita del poste derecho. Recepción, ejecución y ese balón que llevaba promesa de gol aunque se fue abriendo y la pelota caprichosa no quiere entrar. Rayadas toca la puerta y se acerca el gol del empate. Siempre lo hace. Pero es que ahí le gusta exactamente colocarse para mandar sus servicios cerrados. Allá viene el balón que pega en el poste. Doble cabezazo y no alcanza a meterla en la caja. Otra vez para Ovalle, pierna zurda, iba para la portería, pero se cruzó una jugadora de rayadas. Nuevo centro, parecía fuera de lugar. Pasó la pelota, Sierra va por ella. También Burken Road. ¿Qué va a hacer Sierra? La lleva hasta la punta, pero se cruza la larga pierna derecha de Cristina Burken Road para regalar solamente el saque lateral. Soli Mercado golpeando así este balón. La deja ahí, corta. Despejó la defensiva. La tiene Gómez Juncos. Acuesto que tranquilamente tiene que tomar con mucha elegancia. Alejandría Godínez bajando esa vela y quedándose con la pelota. Tiene por el lado izquierdo la posibilidad de salir con Mónica. Sin embargo, se equivocan. Allá viene Bianca. Sierra dentro del área. Saca esto y la guardabeta, mano cambiada. Baja la cortina y dijo no. Iba para el ángulo. Hace muy buen recorrido. Estira la mano izquierda y pone ese balón en la punta. Ya la toca el equipo de Tigres que se aviva. Siguen buscando en esta recta final del primer tiempo el gol. Lanza en este servicio. Sierra que ya no supo con qué rematar. Intentó, creo que fue con el hombro. Intentaba con el pecho, no sé con qué. Gran amigo el señor Alfredo Tame. Sea igual de emocionante, sea igual de dos equipos que propongan que salgan a buscar el campeonato. Sale también Ofe Solís. Algunos contactos. Así se pelea. Y se marca la falta por Katia Echel García. Y en la banca, cómo se está viviendo todo Vladimir García. Platícanos. Villarreal. Intenta llegar y meterse por esa zona. Ay, silbatazo de Katia Echel García. Indicando que los primeros 45 son historia. Vámonos a la pausa comercial. Tigre cero. Rayadas cero. La árbitra central le dice que está todo listo. Y dice... ¡Vámonos! A escribir historia con un balón. La pelota está en el círculo del campo. Y ahora Rayadas quiere salir tocando. Hay una folta que se señala. Katia Echel García, la árbitra central. Gracias por estarnos acompañando. Sara Cetune. Sino porque lo merece el fútbol femenil. Movimiento lateral. Buena cobertura de Mayor. Busca el apoyo. La pelota le queda larga a Valle. Y ahí la va a recuperar Rayadas. Pero se pelea con todo con Antonio. El rebote le quedó a Katia. Katia toca para Valle. Valle filtra la pelota para Mayor. ¡La borrida! Preciosa, precisa y perfecta. A través de la jugadora Solís. Para evitar que la pelota pudiera pasar. Gran trabajo defensivo. Sara llegaba Tigres tocando la pelota. Pero Antonio tiene balón en territorio rayado. Va hacia la derecha donde la tiene Nati. ¡Qué bonita jugada de Gómez Junco! Gómez Junco. Fíltale esférico. Es buena la pelota. Picoya dentro del área. Mayor. ¡En doble tiempo! Le sale el disparo a las manos de Godínez. Pero demuestra la calidad. Se la acomodó con el busto. La gol en una media chilena. Y Godínez dice, déjenme esta cosa redonda. Cuento que para Gómez Junco. Que otra vez regresa perfecto. Y allá va a aparecer Sierra. Ya levantó la vista. Pone el balón. La pelota va bajando. Es desviado por cadena. Será tiro de esquina. Punta de la derecha. El primero del segundo tiempo para Tigres. Y ya sabemos ahora lo que va a querer hacer. Valle. Se colocan dos en la área chica. Pelota viajando. Bianca pelea. Pelota libre. Peligrosa. Se pide falta. Cayó Katy. Balón que todavía queda. A la cobre Antonio. Buena forma de regresar por parte de Valdés. Pero no alcanza a despejar por mucho la pelota. Quedó derribada Katy. ¿Vieron algo? Así que síganse reportando. Vladimir, mientras platícame lo que está pasando en el terreno de juego. No, bueno. Roberto Medina sufriendo este tipo de aproximaciones que tiene su equipo. Y que no pueden concretarlas en la portería. Yo tampoco aprecié ninguna falta para Katy Martínez. Es cierto que se queda atendida ahí en el área. Y aunque, vamos, hubiera existido, hay que recordarle a la gente. No existe el VAR como para volver a analizar la jugada. Y las decisiones se quedan firmes, tal cual como lo dicte la central. Del penal. Pues una jugada muy cerrada. Para una silbante ver eso es muy complicado. Estoy de acuerdo con lo que dice Sara. Pero ya que vemos la repetición, evidentemente hay elementos para haberlo podido marcar. Encuentra la señal del Wi-Fi completo a Mayor. Y va a llevar la pelota hasta raya final. La cobertura que le está haciendo Valdés. Con un baile ya se puso de frente. ¡Qué quiebre! ¡Qué recorte de Mayor! Y después le queda largo para que venga el despeje. Por parte de Alia Mejía. Pero recupera a Antonio. Y le pone clase. Y le pone sentido. Y viene con Sierra que se va a perfilar para tratar de buscar a Gómez Junco. Allí encuentra la pelota larga. El despeje que le queda Evangelista con pie de izquierda. El servicio es bueno. La pelota que no llega. El rebote que queda corto por Desiree. Pero todavía le recupera a Rayadas. El centro busca la Desiree. Aparece perfecto Ferrari en la prolongación defensiva por parte de Zul. Y la va a tener Steph. Esto es Volta. Sobre Mayor. Pelota que pertenece a Tigres. Se enciende el partido Sara Cetúnez. Por fin vemos unas rayadas que saben o que se saben ya abajo en el marcador. Aquí la amonestación sobre Moni Flores es merecida. Cortando el avance. Si no se las iban a tomar mal ubicadas. Obviamente la falta sobre Stephanie Mayor. Y en la anterior me parece que si Monsiváis no la toca con la cabeza. Atrás llegaba bien Solís. Completamente sola. No sé si no le habló o si Monsiváis se la quiso ganar. Pero creo que era mucho mejor para Dani Solís. Esa acción de peligro en el área. Después del buen servicio. Ahora sí de Diana Evangelista. Que apareció y cambió el ataque de rayadas. Allá viene Pelota. Hacia adelante la peinaba Katy. Aparece Mejí después con el despeje que queda dividido. Testarazo de Bianca para que llegue Natalia. Natalia. Buen servicio para Mayor. Mayor recorta. Ya se quitó a cadena. Mayor se mete al área. Levantó la vista. Mayor, Mayor, Mayor. El tiro. Centro. La pelota que se va larga. Y va a hacer piernas o Valle. Va a llegar. Si llegó Valle. Qué velocidad. Qué amor. Qué fuerza le pone. Y quiere llevarse a Ricla. Que se le planta y no la deja. Pero recupera la pelota Azuli. Levantó la vista. Servicio. Manchón. Pedal. El testarazo es defensivo. Y tiene que multiplicarse por donde sea rayadas. Así se pelea. Es mono. Pelota para el equipo de rayadas. Es que salen tocado rápidamente. Ahí vemos la repetición que estaba teniendo Mayor. Mientras el esférico lo tiene rayadas. Cerca en el tiro centro. Allá viene jugada por derecha. Evangelista pide falta. Se la vende. Se la compra. Pelota tierra para el equipo de rayadas. Poco a poco iremos viendo más este tipo de cosas en el fútbol femenil. Servicio. Primer poste. Pelota que pica. La va a ganar. En la jugada se atrase del apoyo. Ya no puede servir cadena y ven el despeje. Pero ahí es donde adelanta filas. El equipo de Monterrey es donde puede ganar un poco más de posesión. Pero la acaba dividiendo Ricla. Aunque para fortuna del equipo de rayadas la acaban ganando. Son tres. Aparece Burkendro. Desahoga para Garza. Ya se la robaron. Llegó Zully con todo. Y nadie la avisa. Y es un bólido. Y toca para Antonio. Que si usted puede ver peligro. La pelota que puede pasar la va a pelear Cotti con todo. Buen regreso de Ania. Sara Cetune. El corazón está pulsando al mil por hora. Y eso lo está ayudando mucho. Pelota hacia adelante. El corte es defensivo. Pero parece mayor para que tenga el esférico. Ya se dio la vuelta. Quiere caladrar por esa banda. Se quiere llevar a Ricla. Y Ricla. Barrida. Preciosa. Precisa y perfecta. Pero ya la robó Valle. Vértice del área. O Valle a la zurda. O Valle le puede. Le va. Le pegó. El disparo de Godínez. Tiro de esquina. Gol. Lance de Godínez. Para evitar que la pelota le hiciera estragos. Sí. Va la primera modificación de Roberto Medina en esta noche. Es todo para Natalia Gómez Junco. Con la playera 21 y con el 18. Entra Belén Cruz. Que tuvo una ausencia de tres partidos. Se perdió las semifinales. Se perdió la ida de la final. Pero entra una jugadora con mucha experiencia. 111 partidos cumple ahora con la institución de Tigres Femenil. Es la segunda jugadora con más partidos disputados en la historia de esta institución. Y además es la segunda máxima anotadora con 43 goles. Gracias, Vladi. Allá vendrá Zuli. Pierna derecha. El centro que va viajando los puños de Godínez. Pero la pelota que se va al segundo posto. El recentro queda adentro de Ana. La quiere cubrir Cati. Cati se pelea con todo. Es una carga legal. Ahora sí me parece. Así se pelea con todo. Y ahí están las dos grandes goleadoras del fútbol mexicano. Deciré y Cati. Puedes jugarlo, Valle. Puedes pegarle, Valle. Le pega. Creta. Esférico que queda. Cati a la media vuelta. Alcanza a sacar la pelota cadena. Pero recupera perfectamente Tigres. Servicio. Segundo posto. Es muy bueno. Aparece Bianca. La controla. Dos tiempos la quería rematar. Y Burkens Rod es la que acaba haciendo el trabajo defensivo. Y acá aparece de Cire. Entre dos se quiere llevar el esférico. Ya la ganó de nuevo Tigres. Creta deja en izquierda para Cruz. Así le dan la bienvenida a Belén. Que pone orden. Desahoga un poco. Pelota hacia adelante. Qué buen servicio. No hay fuera de lugar. Mayor se puede meter al área. Este le puede. Le va. Toca hacia atrás. El disparo de Cruz. Se fue hacia afuera. Sí, mira. Se va justamente la jugadora que cumplió su centenar de partidos. Daniela Solís. Con la playera 20. Es la que abandona el terreno de juego. Y entra con el 17. Yamilé Franco. Segunda modificación de esta noche para Rayadas. Con prácticamente menos de 20 minutos que restan del partido. Buen cambio este, ¿no, Sara? Sí, me parece que le puede dar ese control en el esférico. El esférico adelanta ahora sí más a Dinora Garza. Digamos, cambia a un 4-3-3. Vulcanro por izquierda, por derecha, Monsiváis. En el centro, Dinora Garza. Y Yamilé ingresará como creativo. La perdió. Y desde ahí el disparo. ¡Oh, se fue hacia afuera! Es que es así. Es la fórmula. Tratar de anticiparse. Tratar de ganar balones. Está lista Zully para pegar al esférico con pierna derecha. Vendrá directo. Vendrá con el servicio. Allá viene. Servicio. Manchón, pedal. Cati, el rebate que no llega. Porque qué buen salto. Acaba pegando capitán a cadena. Recupera Cruz. Servicio. Cati la baja. Le puede quedar a Greta. Greta le puede. Le va. Le pegó el disparo que queda tapado. Y en el rebote recupera de nuevo Tigres. Mandan pelota a profundidad al grito de Godinez. Es mío. Al 78. Tigres y Rayadas. Cero por cero. Balón hacia adelante buscando a Cati. Buena forma de trabajar en defensa por parte de Rayadas. Ya pasó para Cruz. Cruz dejó hacia el frente para Steph. Tiene que venir con el apoyo con Zully. Zully de primera intención abrió la cancha por izquierda con Ovalle. Ovalle pone centro. La pelota que pica. Cuidado. Parece falta. Le quitamos el por ese. Así cargó Cati. El balón se fue por arriba. Últimos 10 minutos, señora Lanza. Caramba, 10 minutos. Pero ya se empieza a sentir todavía mayor presión en ambas puertas. Todavía no viene esta jugada que pudiera causar gran preocupación sobre Ofe Solís. Pero sí se empieza a ver más gente de Rayadas acercándose a la zona del área. Merodeando, tratando de buscar una equivocación que les pudiera dar el empate y mandar esto a tiros penales. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia adelante buscando a Garza. Ya no puede porque está muy bien en la cobertura Greta. Y vienen con Villarreal. Y vienen con Villarreal. Le pone pausa. Deja a Burger Road de primera intención. Hacia atrás con Garza que se va a acompañar con Yamile. Yamile va a mandar a la guerra. Deciré. Deciré va a llegar con la pelota. La cobertura de Ferral. Deciré, ¿qué vas a hacer con la pelota? Deciré. ¡Oh! Levanta la vista. Tocó por izquierda. Alcance a recomponer el esférico Valle. Levantó vista. Ahora viene con el cambio de juego. La pelota va viajando muy corta. Ya no hace por la pelota. Steph. Pelota que pertenece. Rayadas. Sara Cetúrez. Está acabando el partido. Sí, se va acabando. Sigue el drama. Sigue la tensión. Qué buen partido en ese sector ha dado Nancy. Allá la dejan con decirle que se quiere llevar a Ferral. Hay jalones. Hay falta. No ha podido decir eso sobre Ferral. Y empiezan los gritos. Y la discusión, claro, es una final. Está peleándose un trofeo. Y se va a llevar la tarjeta amarilla de Deciré. Y pide también para el otro lado. Esto es el amor al fútbol femenil, Sara Cetúrez. Sí, pero Deciré que se calle y que se ponga a jugar. Es una y otra y otra vez cuando no le salen las cosas. Que se pone a gritarle a las compañeras, a las rivales, a la rival o al árbitra. No tiene por qué gritar. Tú no eres la autoridad en la cancha. Tú ponte a jugar y se acabó. Es falta. Y ha sido toda la noche dominada por la 15. ¿Qué tanto le tiene que decir? Nada. Ponte a jugar y se acabó. Sí, 13 por 14. Se fue Jackie Ovalle. Entra Karen Luna. Una modificación más la segunda por parte de Tigres Femenil. Falta muy poco ya para que acabe esta gran final. Y allá viene Mercado. Pelota hacia el frente. El esférico que pica. Se acaba señalando fuera de lugar. Ese esférico para Rayada. Se tienen que apurar. A ver si les da chance de una última jugada. Allá va a tratar de pegarle. Le quiere poner cabalía. El ave María también. El ave María. El ave María. Exactamente. La tocan hacia el centro. Cuidado. La puede ganar Estefan. Hay una falta. No. Se peleó con todo. Katia ya no quiere señalar nada. Dice vámonos hacia el frente. El esférico que pasa. La tiene Bulkero. La dejó de Chile para el frente. Cuidado. Puede venir por la izquierda. Este puede ser el empate. Chavillé. Términala. Términala. El servicio del chinelo puede hacer. El rebate. Gol. 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 Increíble. Gol. Increíble. Gol. 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 Gol de Rayadas. Increíble. Increíble. Este es el campeón actual. No deja morir absolutamente nada. Y Rayadas está empatando el partido en su global. Tenía que ser una jugada casi casi milagrosa. Que desborde y ahí está el gol. Impresionante lo de Rayadas en el último minuto. En la última jugada. Acaba por empujar la pelota y Rayadas logra la victoria 1 a 0. Creo que esto sin duda deja el partido vivo. Tendremos penalti. Rayadas lo está ganando 1 a 0. Faltaban 10 segundos y ahora estamos empatados y tenemos que definirlo con penales. Señoras y señores. Increíble. Y el momento de la verdad. ¿Quién va a disparar primero, Vladimir? Platícanos. Sí, bueno. Primero la que le sabe y la que le tiene más confianza, ¿no? O sea, es definitivamente de Cirela que viene ahí caminando justamente para tomar la iniciativa en esta primera tanda penal. Ophelia Solís justamente hace unos minutos, hace unos segundos, se encaba en uno de los postes rezando, tratando de agarrar confianza. Y ahí comienza también el juego mental. Y ahí está la guardameta tratando de intimidar a la delantera. Y ahí la podemos apreciar y se escuchan los gritos de Ophelia. Exactamente de Cire, Monsivá y se tarda en colocar esa pelota concentrada. Respira en frente, Ophelia Solís, la de Coatzacoalcos. Frente a frente, el silbatazo le va a pegar de Cire. Se toma un tiempo más, se acomoda incluso la camiseta. Se toca el escudo. Lo hace eterno. ¿En qué momento le va a pegar de Cire? Sigue concentrada con ese balón. Ya le silbaron, sin embargo, ella está clavada con la pelota. Los gritos por parte de Ophelia Solís. La saca de Quisio, saca el disparo. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! Y viene ahora Cati. Y Godínez con la posibilidad de sacarse la espina del primer partido. Cati se prepara. Es Cati, es Godínez. ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Se empota la serie penal. Qué calma también, ¿no? No toma ninguna de perfil ya cuando empieza a correr. Sí, la acomoda muy bien. Le adivina a Alejandría Godínez, pero en donde la cobra. A la altura que la cobra Cati Killer no la iba a alcanzar absolutamente nadie. Además, con potencia, uno por uno. Entre la guardameta y la disparadora, aquí está Burkenrod y está Ophelia Solís. Le va a pegar Burkenrod. Toma vuelo, ahí está el silbatazo. Viene Burkenrod. Hace contacto con la pelota y la mandó a la tribuna. La falló Burkenrod. Le pegó con mucha potencia, pero muy abajo ese balón. Y la puso en órbita. Y viene Capitán Azuli. Allá viene Mercado. Liliana con toda la colma del mundo. La cara con frialdad. Ahí vemos a Godínez. Pidiéndole a los dioses que la alumbren para poder atajar el penal. Se prepara Mercado. Todo listo. El silbatazo. Es Mercado. Es Godínez. Es Mercado. Gol. Toma ventaja, Tigres. Gran ejecución de Mercado. La vuelve a tirar muy bien. ¿De dónde termina cobrando? La rosa esta sí me parece a Alejandría Godínez, pero iba con la suficiente potencia para que no la pudiera detener. Se adelanta un pasito. O unos dos o tres. No lo sé, pero no fue suficiente para tener a Subi. Bueno, ya a Vladimir lo perdimos. Cadena. Ahí está entonces Cacho Cadena. Mariana Cadena. Ahí está lista para ejecutar para el equipo de Rayadas. No toma mucho vuelo. Espera el silbatazo de la silbante. Ahí está entonces concentrada, observando el balón. Ofe Solís que no se mueve. Momento de alta tensión. Le pega con sur de caña. Gol del equipo de Rayadas. Lo hizo con una gran calma, observando la pelota, tocando suavecito. Vemos la repetición. Ahí está la nacida en Monterrey, poniendo la pelota en el fondo. Y Rayadas se niega a morir. Allá viene Nancy, jugadora de selección nacional. Antonio se prepara. Godínez clava la mirada. Katia se lleva el silbato. Es Nancy. Es Godínez. ¡El tira, gol! ¡Gol de Tigres! Lo metió Antonio. Y están muy cerca. Y a colisión ese trofeo. Vuelve a debenar a Alejandría, pero le vuelve a quedar arribita. Creo que aquí da un paso, pero pisando la raya. Ya por eso al final lo alcanza, pero ha adivinado todas. Frustración para la arquera porque no ha podido atajar, aunque ha adivinado absolutamente todas. Así que será el turno de Valeria Valdés. Orgullo de Tijuana. Seis temporadas con el equipo amante de la fotografía. Y este momento es como para congelarlo en una fotografía. Tomar el balón en una gran final. Observen las caras de las jugadoras de Rayadas. Le va a pegar. Ahí está. Valeria le pega de esta forma y la falla. Se equivocó y la falló. Buscó ponerla pegada al poste derecho. Y hoy, hoy ha fallado. Y hoy, hoy el equipo de Tigres está muy cerca del campeonato. Ahí se ve al momento de pegarle cómo sale la tierra. Le termina pegando al pasto, bueno, a la tierra, a la pintura ahí del manchón penal. Por eso termina agarrando esa desviación de la portería. Y vaya, falla otra vez por parte de Monterrey. Y viene Ferral. Ferral por el campeonato. Si la mete Tigres, se habrá acabado el torneo. Discúlpenme por la voz. Pero es demasiada emoción la que hay hoy. Viene Ferral. Se prepara. Apunta. Fuego. La echó para afuera. No puede ser. No te lo creo. ¿Qué demonios le pasa a Tigres que no quiere ese trofeo? No, no, no. Le pegó espantoso. Le pega muy vale Ferral. Ahí vemos. En todo momento quiso ver como que no estaba decidida a dónde cobrar. Observa el movimiento de Alejandría. La quiso acomodar de más. Y la termina mandando para afuera. Increíble. Increíble. Por, para seguir con vida. Ahí está entonces Yamilé. ¡Escúchalo! Yamilé. Lista Yamilé para ejecutar. Franco le va a pegar. Pierna derecha en el fondo. Fesolís y la para. Son campeonas. Allá viene Yamilé. Saca su disparo. ¡La guardameta! Hace el trabajo. Y sí. Y sí. Tigres es campeón. Tigres logra el título. Enorme en el fondo. Felia Solís. La de Coatzacoalcos haciendo el trabajo. Bajando la cortina. Y le da finalmente el título al equipo de Tigres. Y ahí están ya escribiendo el nombre para la historia. ¡Qué emocionante final! Y comienzan a tronar los cohetes en el volcán, en la casa de los Tigres. En una final que no se va a olvidar jamás. ¡Jamás! ¡Grítenlo! ¡Vívanlo! ¡Son campeonas! Y en su cancha. En su estadio. ¡Felicidades Tigres! Y mis respetos rayadas. Murieron. Con el cuchillo entre los dientes. ¡Allá está! ¡Ya dice Tigres! ¡Ay, señor Aranza! ¡Qué mejor manera de quedarme sin vos! Que con esta final que nos regalaron Tigres y Rayadas. Exactamente. Y las dos caras del deporte. Desde luego, la cara triste de Rayadas. Sin embargo, lo dieron absolutamente todo. Prolongaron el partido. Lo llevaron hasta las máximas consecuencias. Y el conjunto de Tigres. El superlíder. El más goleador. El que menos goles recibió. El que solamente perdió un partido. El que llegaba como el gran favorito. Finalmente se está llevando el título. Jugadoras que no lo pueden creer. Lágrimas de emoción. Lágrimas de alegría. Y también lágrimas de tristeza. Las dos caras del deporte. Vladimir, ¿estás ahí? Platícanoslo todo. Tame. Mira, la realidad de las cosas es que salieron jugadoras hasta del túnel. Todas se fueron a festejar con sus compañeras. Todo el staff ya está en el área del terreno de juego. Las jugadoras saltando. Las puedes ver ahí haciendo círculos. Levantando los puños. Las palmas. Mientras se coloca todo lo que es la utilería. Y todo lo que es la escenografía para la premiación. Ahí están las Tigres Femenil festejando su tercer título de liga en esta Liga MX Femenil. Y fíjate, son tres títulos que se dan justamente producto de tres clásicos regios. Y esta es la segunda ocasión que se corona desde la tanda de los penales. Así que, pues, el merecido reconocimiento para las Tigres y para Roberto Medina también. Que logra entrar, por supuesto, ahí a esta terna histórica. Junto con Osvaldo Batocleti en el 2018. Con Ramón Villaseballos en el 2019. Y ahora en este 2020. Ahí está Roberto Medina abrazando a sus jugadoras. Así que, pues, el reconocimiento también para las rayadas. Que algunas de las jugadoras en este espíritu deportivo también fueron a felicitar a sus compañeras de profesión. El resto se metió con la cara agachada al vestidor. Es que, cómo no, Ramón. Estuvieron cerca, regresaron. Tuvieron chance. Monsivay se quedó. Exactamente, yo iba a decir eso porque fue de las que se quedó. Y al final incluso aplaudió. Porque hemos señalado algunas actitudes. Pero al final ejecutó de maravilla. Extraordinario. Y además de todo, de forma muy deportiva. Fue y felicitó al equipo de Tigres. Que ahora presumen un nuevo campeonato. Ahí está. Todas las jugadoras de Tigres. Es que son de esos torneos, Ramón. En donde, desde luego, sale mucho más la emoción. Ha sido muy difícil, muy complicado. Y que acabe con este drama, con esta emoción, de verdad, es increíble. Ahí vemos a Ophelia. Ahí vemos a Ophelia. Ophelia, eres grande. Tienes una historia maravillosa. Esto va por tu abuela, seguramente. Los abrazos por todos lados. Y créeme que me da gusto que me he quedado sin vos, Aranza. Tú lo sabes. Traes una voz un poco particular, algo así como de adolescente. Pero bueno, está bien. Hay momentos en donde vale la pena, merece la pena quedarse sin vos. Y esa es la forma en donde culmina un campeonato. Un campeonato que tuvo de todo, que tuvo que luchar contra todo. Con muchas dudas en un principio y con los momentos más importantes. Con este que estamos observando, con el trofeo por el que todas lucharon. Los diferentes equipos de esta liga. Que soñaban, que aspiraban, que querían, que buscaban. Pero solamente puede levantar uno. Y ese equipo que se lo va a llevar es Tigres. Y se lo merece. Porque al final aguantaron incluso la presión de verse alcanzadas cuando quedaba solamente un suspiro. Ahí está. Ramón. Sí, señor, adelante. Y ya bajó el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres Cinegia Deportiva. Bajó también Mauricio Doener, que es el presidente de enlace de la cementera con el club. Para felicitar directamente y fundirse en un abrazo con Roberto Medina. Después de que consiga este título, el tercero para Tigres Femenil. Ahí está el trofeo. Tercer título para las felinas. Un título que ya se les da ahí la medalla. El último trofeo que entrega el señor Enrique Bonilla. Las medallas, el trofeo. Qué felicidad, qué entrega. La mejor ofensiva, la mejor defensiva, la mejor goleadora con Katy. Y esto lo ven consagrado, convirtiéndose en campeonas. Ferral, que dio un partidazo el día de hoy. Y que dio un gran partido, pero le metió mayor emoción cuando al final falla su disparo. Y entonces no puede llevarse ella esa cereza del pastel. Pero no importa porque ahí estaba entonces Ofelia Solís, que hizo el trabajo, la guardameta. Bajó ahí la cortina para decir no. Y entonces el campeonato llegó finalmente al equipo de Tigres. Y así está el grito. Desaporado ante las cámaras. Empiezan a saludarse y saben que en cualquier momento, cuando ya estén todas con su respectiva medalla, vendrá el momento máximo de júbilo. Cuando levanten ese trofeo, cuando salgan los Juegos Pirotécnicos y cuando finalmente se puedan proclamar como las nuevas campeonas del circuito. Ramón, es que aquí en la cabina no nos ven, pero estamos bailando también nosotros. Porque es la fiesta del fútbol. Sí, señor. Porque es una fiesta. Porque nos han regalado emociones únicas. ¡Claro! Grítenlo, gócenlo, disfrútenlo. El baile, todo incluido para estas Tigres campeonas. Ahí aparecía y la veíamos muy emocionada. A Nati Villarreal también se jugó un gran torneo. Fue una jugadora incansable por ese lado izquierdo. La banca también, por supuesto, la profundidad que tiene el equipo de Tigres. Fue importante para mantener este gran ritmo para llegar como una auténtica demoledora al campeonato. Pero enfrente se encontró con un equipo que las había vencido en la final anterior, que las había vencido en la temporada regular y que se les vino a complicar en los últimos segundos. Totalmente de acuerdo. Y que también, esta será la última ceremonia donde se le ve a Enrique Bonilla ejerciendo este puesto como todavía presidente ejecutivo de la Liga, después de que en la transición, pues ya Miquel Arriola toma ese puesto, donde Enrique todavía seguirá en la Liga MX, seguirá con la presidencia, pero ahora en asuntos internacionales. Así que ya cerrando este 2020, coronando a las campeonas de la Liga MX femenil. ¡Exactamente! Y ya lo pueden tocar, ahora sí. Pero les dijeron no se acerquen mucho, ya les valió, ya están besando todo mundo el trofeo, el protocolo empieza a cambiar un poquito, ya están brincando, ya quieren que se apuren. Obviamente esta medalla es muy importante para la heroína, para la arquera que tapó su último penal. ¡Qué grande, Ofelia! La Razón, su canción favorita. ¿La Razón? Así se llama, La Razón, la canción favorita de Ofelia. Y a todo el cuerpo técnico, felicidades a Tigres, dígame señor. Falta la expansión, falta la Liga de Expansión, así que todavía tendremos una final más, y ahí seguramente estará Don Enrique Bonilla. Falta la expansión, o sea, mira, por fútbol no paramos, Tame. O sea, falta la CONCACA, falta la expansión, fútbol todo el año y por todos lados. Y te tengo una buena noticia, Vladimir, porque esto vuelve a arrancar el 7 de enero. Exactamente. El 7 de enero tenemos regreso a la Liga Femenil. Nada más voy y me compongo la garganta y regresamos. ¡Así se vive! ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento en verdad! Las felinas son el equipo más ganador. Oye, yo aplauso a Rayadas, ¿no? Mis respetos. Aplauso a Rayadas, qué forma de pelear hasta el final. Mis respetos al gran trabajo del Tito Becerra, a todo su cuerpo técnico, a las jugadoras, por supuesto, la directiva que ha conformado un equipo súper competitivo de los dominantes de la Liga. Y el reto para el resto de los equipos del circuito, que tendrán que igualar, ver la forma de tratar de llegar a las mismas alturas que han logrado tanto Rayadas como Tigres. Y gracias, en verdad, a toda la gente. Mis respetos. No estás llorando, así es tu voz. No, también me salen lágrimas. ¡Sí, me salen lágrimas y se vale! Tú tranquilo. Oye, mira, lo que dicen es muy cierto. La campeona es Tigres, pero el reconocimiento es para estas dos instituciones. Instituciones como tal que han respaldado los proyectos, que le han invertido y que, por supuesto, tienen de protagonistas a sus equipos. Y en las dos ramas, en la varonil y en la femenil, ya el equipo de Rayado Femenil tiene al Vasco Aguirre, la gente está contenta. Por supuesto que en la femenil están contentas de una final más. En Tigres Femenil ahora alzando el campeonato. Ya se les adelantó la Navidad a Tigres varonil. Carlos González, se los hago ya confirmado. Es el nuevo refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León. Y seguramente la inversión va a continuar con estas muchachas, con el proyecto de Roberto Medina. ¡Caramba! Ya fueron campeonas con Batocleti. Ya fueron campeonas también con Villa Ceballos. Ahora campeonas con Roberto. ¡Allá viene el momento, señora Lanza! Ahí está el momento que tanto estaban esperando las jugadoras, donde finalmente son nombradas como las nuevas, como las flamantes, como las muy merecidas campeones de la Liga BBVA MX Femenil. Tres títulos ya, la capitana lista para levantar el trofeo y en unos momentos más el grito y la explosión. ¡Ahí está! Y los Juegos Pirotécnicos adornando el volcán y proclamando a Tigres como las campeonas. ¡Qué momento! ¡Historia! ¡Escríbanla, muchachas! ¡Tres! ¡Así es! ¡Víbanlo! ¡Y muchas felicidades! ¡La fotografía y el beso al trofeo de campeona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!